Basura Basura hablo El basura Iba a decir lo mismo Mierda hablo Cacastro Mierdili Mierda 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 Se tiró una sola Mierda 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 Me voy con él Ah chucho a su madre Mierda 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 Me caigo ¡Venice! ¡Para otro lado! ¡No! ¡Ven caído! ¡No! ¡Ven caído! ¿Qué hable? ¿Si no tengo otro lado? ¿Y me murí? Me muerto ¡Bueno! Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso